bueno panabox 690 no se que tiene, miraron me la tiraron acá ni idea fuera de punto la lanzadera está bien bueno todos sabemos que esto va hasta ahí, hasta el borde del carril y ven que se va más atrás, eso hace que el lado derecho pase contra el ojo y saltee, el lado derecho reviente el hilo bueno hay que poner a punto, limpiar el regulador y ya está, es raro esta que se salga de punto pero ya lo ven ustedes que se salen de punto bueno vamos a trabajar, primero voy a empezar por arriba ¿por qué? porque quiero quiero ver el regulador como está vamos a empezar por arriba limpito está bastante bien cuidada a pesar de los años bueno vamos a sopletearlo a toda, este regulador no lo voy a desarmar porque está bien si está demasiado limpio vamos a sopletear todo después vemos, arriba está impecable voy a cambiar los lentes porque salgo de la puerta y me pongo los lentes de lejos entra a trabajar y me pongo los lentes de salto mira cómo está dentro engranaje de metal no tiene juego, es raro porque se salga de punto, ¿por qué? eso, ¿por qué es raro que se salga de punto? los engranajes ya los mire, están todos en sus caras planas, tienen todas caras planas, están bien, habría que ponerle aceite saqué todos los tornillos, me fijé que están en sus caras planas, aparte uno de los tornillos del engranaje grande tiene una tetita que entra en un orificio, ¿por qué digo que es difícil que se salga de punto? ¿y cuáles son las conclusiones que vamos a llegar? hasta acá va en caras planas, los engranajes van en una cara plana, no se pueden mover, ya lo revisé y está bien y lo que hace el movimiento, está acá, tiene un tornillo allen y acá tiene un tornillo a ver si lo puedo aflojar ahí lo afloje, este tornillo tiene una tetita ¿lo ven? que entra en un orificio del eje por eso es difícil que se corra de punto, porque está todo puesto en lugares que no se debería mover, ahora qué pasa no es la primera que veo que se haya corrido yo me interpreto, no sé, tal vez me equivoco que los años, un poquito de jueguito acá, un poquito de jueguito allá la tipa se desplace, si yo cambio el engranaje y lo corro un diente, es demasiado entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? es sacarle esta tetita poner a punto con el tornillo que tiene ahí, como este ya no va a entrar en el eje lo puedo poner donde yo quiera, es un poquito que hay que correrlo, pero tengo que correrlo así que voy a hacer eso no hay, no conozco otra forma si hay algún mecánico, algún viejo lobo que conozca alguna manera distinta de hacerlo yo sé que así quedan bien, porque siempre lo hice así siempre andan pero si alguien conoce otra forma, que lo ponga en los comentarios que estamos todos para aprender capaz que estoy haciendo algo mal va para ahí bien, yo lo hago así se lo quito, aparte queda áspero ahora lo voy a poner en su lugar y no lo voy a apretar podría agrandar un poquito el agujero pero estoy haciendo lo mismo, ¿no? que lo que voy a hacer ahora llevo a fondo, aflojo a ver si puedo fue ahí se arrimé, fue un poquito voy a ponerlo en la lanzadera, a ver como queda se me fue, pero otra cosa que tenemos que mirar ya les muestro, tienen que cambiar el lugar bien, nosotros este, tomamos como referencia para poner a punto esta pata ¿ya? y como sabemos que el carril no está corrido ¿cómo sabemos que el carril no está así? o está así porque esta pata donde termina el carril tiene que estar en línea con el borde del diente esta está bien por eso sé que estaba corrida ahora vamos a poner la lanzadera yo ya la puse a punto a ver si se llega a apreciar ahí va hasta el borde del carril y recuerdan que del lado derecho pasaba contra el ojo ven ahora donde pasa pero che, no puedo agarrar el celular de una manera que no cubra a ver si ahí se ve ven que pasa arriba del ojo bueno esto ya está hay que reapretar todo lubricar poner grasa en los engranajes de metal esto que tiene acá y ya está lista para probar espero que no tenga ningún otro problema la plancha la vi bien la saqué supletíe y está bien vamos ahí bueno yo la tengo enhebrada la tengo prontita la vamos a probar no tenía el tirahilo tampoco andando ahí están dando repide bien el hilo bueno a ver que dice ella está bien saben que bueno vieron que el ruido que yo no le doy importancia pero le estoy sintiendo que no sé que es voy a ver que es tiene luz está bien no sé no sé vamos a ver voy a seguir probando ahí está ahí está no sé no sé no sé no sé no sé arriba abajo está bien ya sé qué es ya sé qué es a ver voy a ver fui a ver la lanzadera porque me daba la impresión de que era falta de lubricación falta de lubricación acá acá y ahí no sé no sé si lo logran escuchar ustedes motor bueno ya sabemos que es el motor bueno pensé que era un kiwi pensé que era un kiwi pero no nos comimos la pastilla me da toda la impresión de que el motor se está quedando sin carbones bueno vieron lo que lo que decía yo mientras no sé no me quedo tranquilo ahora sí sé que hace un ruido y lo considero dentro de lo que a mí me parece que está bien lo dejo pero esto me da toda la impresión de que no tiene carbones pero me puedo equivocar me tengo que desaznar sacar la polea vamos a buscar el destornillador especial que es para eso para estos tornillos y vamos a salir de la duda acá salió uno acá salió el otro y ahora vamos a desarmar hay que ir metiendo el cable para adentro para que nos permita sacar esta tapa no, me estoy equivocando es falta de lubricación que bien construido que está este motor está bien este motor bueno lo voy a lubricar voy a terminar de desarmar y después termino de lubricar y armar bueno ya descapé armé ahora estoy cerrando vamos a armar de vuelta esto cuando ponemos estos tornillos lo pueden hacer de la manera que quieran yo no digo nada pero en mi caso particular lo escucho antes ahora van a ver que es lo que hago no digo que esté bien ahora aprieto acá vieron que levantó la velocidad la velocidad ahí está ahí está bueno eso quedó los tornillos los aprieto están apretados pero de repente lo puedo aflojar un poquitito para que se alinee bien el eje y gire bien acá la terminé ya quedó bien justo vino gente y la retiré de acá y no tengo ganas de volverla a probar pero acá está quedó bien el ruidito era eso del motor la falta de lubricación así que será hasta la próxima mis amigos que pasen ustedes bien